Esta actividad está marcada en la clase de inglés, los estudiantes de deporte en la carrera de deporte hacen parte de un proyecto en el cual en el área de inglés ellos deben fortalecer sus habilidades comunicativas y para esto como una excusa se utilizó la investigación y la forma de que ellos también pudieran hacer un video de su especialidad utilizando las palabras claves como elementos que hacen parte de ese desarrollo profesional. Se fortalecen las competencias como la comunicativa en el sentido de que ellos producen en inglés, ellos deben encontrar el vocabulario específico de su área, ellos no solamente se expresan a sí mismos sino que pueden transmitir la esencia o el gusto de por qué practican estos deportes y así mismo porque se especializan en ellos. La siguiente actividad es necesaria para hacer algo. Hoy en día quiero compartir un poco de mi conocimiento adquirido. Mucho tiempo, la gente dice, oh, ¿estás una construcción del cuerpo? Pero, ¿dónde están tus músculos? Ellos dicen eso, que una construcción del cuerpo es solo un hombre que pesa 130 kilogramos, pero también hay categorías amateurs. Es muy importante dado que esto abre una puerta, no solamente dentro de nuestro país, sino así mismo para otros lugares en los cuales ellos pueden hacer especialidades, ellos pueden continuar y llevar nuestra cultura a través del deporte, a través de sus carreras a otros lugares del mundo teniendo un dominio propicio del idioma y poder comunicarse de esta manera en otros lugares. La historia de la contemporánea del mundo ha creado más de 100 años en 1863 en Inglaterra.